Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. La verdad es que a veces aquí desde el público se hace bastante complicado morderse la lengua, sobre todo ante ciertas afirmaciones que hacen los señores y señoras concejalas. Por ejemplo, el señor concejal del PP acaba ahora de hacer una afirmación llamándose o haciéndose llamar a su partido el campeón contra la pobreza. Es decir, yo creo, señores del PP, que ustedes, si son campeones en algo, son campeones en salvar bancos. En eso sí son auténticos campeones. Ustedes salvan bancos de los amigos. Bancos que, por cierto, después le dan créditos a ustedes para hacer campañas electorales que después ustedes no devuelven. En eso sí son auténticos campeones. Pero, desde luego, hacerse llamar campeones con la que está cayendo en una ciudad con un 40% de la población que está en el umbral de la pobreza, con un 30% de niños que no hacen las tres comidas diarias y otra serie de cuestiones, me parece algo bastante, cuanto menos, atrevido. Y falta, por supuesto, a la verdad. Entonces, yo entiendo que la gente se exalte en el público, pero es que hay ciertas afirmaciones que son bastante sangrantes. Entonces, si ustedes hubiesen dedicado todo ese dinero que han dedicado a salvar a los bancos, lo hubiesen dedicado a salvar al pueblo, otro gallo nos hubiera cantado. Porque, por otra parte, no nos olvidemos que los bancos no forman parte de la economía productiva. Y quienes forman parte de la economía productiva son precisamente las pequeñas y medianas empresas y las familias que son las que soportan el consumo, el gasto, y además son las entidades productivas de este país. Y nosotros nos hemos dedicado a salvar a los bancos y no a las personas, no a las familias. Esto se me ha salido un poco del guión, pero es que, como le decía, es algo que, la verdad, clama al cielo cuando se escuchan ciertas afirmaciones. Con respecto a las exigencias que nosotros venimos a traer en esta moción, que le damos la gracia a los compañeros de Málaga ahora, queremos hacer varias afirmaciones. Los últimos datos del Parque Público de Viviendas en España es calofriante. No llegamos al 1% del total de la vivienda construida, como en países como Austria, rozan el 50%. El último informe de amnistía internacional es absolutamente demoledor, y yo le invito a todos ustedes, sería muy largo y muy extenso leerlo aquí, le invito a que lo lean, y se refiere precisamente al tema de la vivienda pública. Todos los datos que vienen ahí en ese informe, tanto en ese informe como en la moción que hemos traído, no son fenómenos meteorológicos. No nos equivoquemos, no es una tormenta que ha pasado, son datos que los provocamos nosotros, y los provocamos, entre otras cosas, con las políticas que se llevan a cabo. Don Fernando, el tiempo ha terminado, pero puede seguir, pero con prudencia, por favor, le pido prudencia. Dos minutos, yo en dos minutos termino. Prudencia en el tiempo. En la plataforma, además, conocemos perfectamente la problemática. Llevamos siete años luchando contra esta lacra que es la hipoteca y el problema de la vivienda, y se nos ha hecho muy poquito caso. De hecho, el poquito caso que se nos ha hecho también ha sido precisamente por la presión social que hemos provocado y la presión que se ha provocado, por ende, a los políticos de este país. Si no, también dudo mucho que se hubiesen llevado muchas iniciativas que se han llevado. Después, además, tendríamos que empezar por definir qué es éxito o qué es fracaso en una política social y en una política económica social. Lo digo porque es absolutamente bochornoso e indignante escuchar al vicesecretario de Comunicación del PP, que además se enorgullece de ser un buen economista, decir que en España el Partido Popular en esta legislatura ha paralizado 40.000 desahucios. Y lo dice a mucha honra. Lo que creo que no tiene ni puñetera idea, y perdónenme la palabra, es de cuántos desahucios se han producido en este mismo periodo, es decir, en la legislatura del PP. Son 430.000 desahucios. Es decir, si hacemos una tasa de efectividad no llega al 8%. Entonces, díganme ustedes, yo tenía un profesor de Economía Pública en la universidad y me decía, si usted en una política económica su impacto es del 8%, usted es un fracasado. Y a usted le suspendo la asignatura. Entonces, llenarse la boca diciendo que hemos paralizado 40.000 desahucios y llevarlos muy a gala, no, hagan ustedes la tasa. La tasa no llega al 8% con las maravillosas leyes que ustedes dicen que han aprobado. No se han parado ni siquiera el 8% con las maravillosas leyes. Bueno, y con este término. Dos puntos antes de la y media. Les invito a ver este trabajo. No he podido hacer toda la exposición, pero les invito también a que lean cuidadosamente la moción y a que, desde luego, tengan en cuenta lo que está pasando en la población hoy en día, en especial en Málaga, que los datos son demoledores, y insten no solo a la Junta de Andalucía, que ya sé que les gusta mucho esta bancada y a instar a la Junta de Andalucía, a todo, que a mí también me parece fantástico, pero insten también a su Gobierno, que es de su partido, es de su sigla. Instenle ustedes a no salvar más bancos y a rescatar a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Canerero. Señora Torraldo. ¡Sincero juegue! Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Silencio.